Yo no sé si les ha pasado alguna vez que por no poner atención en una información súper importante que te daban, luego perdiste el examen final o, por ejemplo, perdiste un vuelo que necesitabas y por no poner atención, pues lo perdiste. En fin, perdiste una cita de trabajo porque no pusiste atención en el correo que te decía exactamente la fecha y la hora. Bueno, a veces hay cosas importantes en la vida que pues las perdemos por no poner atención. Pues resulta que en el Evangelio de hoy Jesús justamente habla sobre eso. Oirán una y otra vez y no lo entenderán. Una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que la intención de Jesús al contar esta parábola del Sembrador es poder explicar de una manera más accesible al pueblo que estaba ahí reunido en torno a él este pasaje de las Escrituras del profeta Isaías. Y de verdad que hoy me llamó demasiado la atención y me parece que es un mensaje tan actual para los momentos de hoy. Vea lo que dice el profeta Isaías y que Jesús lo vuelve a retomar para profundizar en eso. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos. Con el fin de no ver con los ojos, de no oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quiere convertirse y tampoco quiere que yo le salve. Eso está fuertísimo. Si en el día de hoy nos detuviéramos nada más a tomar estas palabras del profeta Isaías y hacer de este momento una pequeña oración, de tal manera que pudiéramos preguntarnos en el día de hoy. ¿Mis ojos quieren ver? ¿Mis oídos quieren escuchar? ¿Mi corazón quiere acoger? ¿Esta palabra que Dios me quiere dar en el día de hoy? Y por eso Jesús entonces toma esta parábola del Sembrador para que aquí todos pudieran entender lo que Él quería transmitir en este día. Que Dios está siempre sembrando. O sea, Dios echa su semilla en todos los corazones. En todos los corazones. Y esta semilla es su palabra. Una palabra que está llamada a ser fecunda, que está llamada a dar fruto, que está llamada a renovar los corazones, a transformarlo como lo ha hecho en el corazón de tantos santos, de tantas personas que han acogido esta palabra con el corazón abierto. ¿Pero por qué entonces no pasa eso con todas las personas? De hecho es una pregunta que yo me he hecho mucho a lo largo de estos meses que llevo todos los días haciendo en mi Instagram esta live de historias de conversión donde cada día una persona distinta viene y nos platica su historia de conversión y me cuestiona. Yo digo, Señor, ¿es que tú das una gracia particular a algunas personas? ¿Por qué eso no pasa con todo el mundo? Claro, el Evangelio de hoy da esta respuesta. En realidad, el sembrador ya sembró esta semilla en todos los corazones. El tema es de qué manera nosotros hemos preparado este terreno para que esta semilla diera fruto fuera fecunda. Cuando Jesús habla de una semilla que fue esparcida en el camino, él luego explica. Se pone en el camino pero no entra, no penetra en un terreno. Entonces, claro, viene el enemigo de nuestra alma, nos distrae y bueno, pues quita toda esa palabra que Dios quería sembrar en ti, pero por no tener profundidad, pues no da fruto. Después habla de una semilla que cae en un terreno pedregoso. La persona al principio lo acoge con grandísima alegría, como la persona que de repente tiene una experiencia súper bonita en un momento de oración, en un retiro espiritual. Pero claro, si esta semilla no echa raíces, no va en profundidad, se seca y se muere. Entonces, aquí está también nuestro compromiso de seguir cultivando, no solamente acoger algo que Dios nos da, sino a lo largo de la vida poner los medios. Así, poner el agua, poner el abono, pues cuidarle para que eso pueda echar raíces y que pueda crecer. Y él habla también de una semilla que cae entre espinos, que son estas preocupaciones que dejamos que crezca y que va sofocando esta palabra, de tal manera que tiene más voz. Mis preocupaciones, mis inquietudes, qué va a pasar en el futuro. Entonces, todo eso va ahogando la palabra porque para acoger la palabra se requiere confianza. Y luego entonces habla de una semilla que cae en tierra buena, que la acoge. Acoge esta palabra y esta palabra da fruto, esta palabra es fecunda, esta palabra implica la propia vida, interpela la propia vida y por lo tanto hay cambios, cambios concretos en el día a día. A veces estamos en misa y puede ser que escuchemos la palabra de Dios, entra por aquí, sale por aquí, checklist. Cumplí con mi obligación de escuchar misa. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Qué fuerte que eso nos pueda pasar, que el evangelio del día no nos transforme el corazón cuando sí tiene la potencia para transformar. Me encanta que Jesús relacione su palabra con una semilla, porque si vemos todo lo que está a nuestro alrededor y tiene vida, proviene de una pequeña semilla. ¿Y qué es lo que había dentro de esta pequeña semilla? Una potencia. Una potencia para llegar a ser algo hermoso, frondoso, lleno de frutos y a veces se quedan las cosas en el camino como meras semillas. Luego vienen los pájaros, lo comen y ahí quedó cuando adentro existía una verdadera potencia. Pues en el día de hoy, acoge la palabra y el mensaje que Dios tiene para ti. Él quiere transformarte, pero necesita que quieras acoger esa transformación que Él quiere hacer en tu vida.